Buenas señores, pues voy a enseñar. Tengo aquí la fuente y tengo un ponetido a la goma para que no esté encharcada porque los jabalines los hozan todos. Y no le había puesto filtro y como no he bajado a comprar un filtro, pues he hecho uno. Mirad, con un bote, le haces unos cortes, le cortas la media de la goma y lo metes. Ya sabes el dicho, piensa más en un necesitado que 100 abogados. Voy a ponérselo, porque es que se meten ranillas, se meten cosas en la goma y me la atascan. Así ya, por ahí ya no entra. De aquí, para aquí más mal que todas las cosas. ¿No veis que se meten las hojas? Ahora se pone aquí el filtro. Ahí está. Y se acabó. El problema, ¿eh? Ahora vamos a ver. Porque estaba soltada de los jabalines y eso y está para ir todo encharcado y donde tenía que llegar el agua no llega porque los jabalines los hozan todos y el agua no se desplaza. Vamos a verlo. Pues este es el huerto que hacé el otro día, el que había comprado el año pasado y no podía entrar. Porque como se había soltado la goma, pues la había hozado y el agua se encharcaba todo y iba aquí, todo encharcado por todos los lados, por todo. Vamos, lo hacé, lo medio hacé con el tractor, lo tengo que hacé con las desbrozadoras. Ya cuando refresque, que llueva algo, le daré y tal y eso. Te enseño un poco, como lo quede un poco de pateado. ¿Todo va? No veis, ya quedan montadas las aldas. Y aquí es donde voy a sembrar para el año que viene. Ven para acá. No veis, tiene muy buena tierra. Este tiene una tierra estupenda. Para el año que viene lo vas a ver aquí sembrado todo el berejel. No veis, pues aquí no ven todos los juncos de... Los jabalines los hozan todos, el agua pues se estampan de por todos lados. Después decimos que los regatos bajan secos. Pero es que no es que no llueva ni que sea el fin de los tiempos. Es simplemente eso. ¿No veis? Aquí es donde baja el caño. Ya venía el agua por la goma, que antes venía que los caños se arreglaban. Pero como ahora tienes este trozo, son gente que están para los madriles o para ahí. Y entonces pues no lo asean tampoco, claro. Y entonces ahora a los caños le toca a uno hacerlo todo. Pues se pone un cachillo de goma de estas sin enterrar, solo puesta. Y ya va el agua a encauzar y llega a los arroyos. Y hay agua en los arroyos para la fauna de los arroyos. Pues tiene muy buena tierra este huerto. Ya veréis qué berejel para el año que viene. Vamos a sembrar aquí. Pero buena, buena. Buena, buena. A los tierras de Vega. Y unas moras que para qué hay ahora. Me voy a comer una mora. Para que no se diga es que no me como yo una mora. Vaya. Suculento plato y suculento manjar. Vamos a ver cómo sale el agua. Pues eso es. Buena tierra. Esto ahora ya después, como ya no se encharca. Y ya está en las aguas el cauzar. Se paró. Y se paró. ¿Cómo se dice en eso? Y se paró las aguas de la tierra. Pues eso es lo que hemos hecho aquí. Si no, esto es imposible. En todo el invierno no se ha podido entrar. No me lo junco. Aquí entrabas, pero bajabas hasta casi Australia. Pues eso. Aquí sembraremos el berejel. Os voy a enseñar dónde sale el chorrino de la fuente. Una de ellas, porque hay dos, solo está conectada una. Y lo veis. Vamos para allá. Aquí, como lleva un par de años que no tenía yo canalizado bien el agua, porque si no, no se canaliza. Se lleva un tusco y aquí hay un manzano bien bueno. Y el agua lo seca todo. Todavía le queda aquí un yemero verde. Pero mirad lo que hace el agua. El agua, claro, está encharcado, está encharcado. Pues eso es lo que hace. Malas cosas. Vamos para allá. Hay que robar el caer de jabalines. Bueno, pues el chorrillo de la fuente esa. Tengo que meter la otra, que son dos, sale el doble. Pero mirad, este lo puse aquí esta mañana. Lo único que no conecté fue eso. Y mirad, que para aquí es para donde está preparando Nazareth la charca. Y eso, y ya cuando sea ella, ya la tapará, la llenará o lo que sea. Tengo que estar haciendo eso, metiendo el agua, conectando el agua para que llegue el agua bien. Y después Nazareth cuando arregle la charca y eso, pueda meter el agua y llenarla. Pues mirad, en ocho, nueve horas, bueno, diez, por allá andará. Con el agua, con este chorrillo, eh. Con este chorrillo, falta otro tanto. Ahora es porque estamos en una sequía muy grande, pero esta fuente es muy castiza. Y fresquita del todo. Pues no veis, en eso, está llenado en nada. Si estuvieran los caños, que como antiguamente estaban todos preparados, las fuentes sacan, las aguas, lo que he dicho antes. Llegaban a los arroyos, y los arroyos pues había fauna y había de todo. Pero hoy en día no. Entre los jabalines, la despoblación, la España vacía, todo. Los pocos que tenemos, tú podrás limpiar tu zona, pero tienes otras zonas por encima, que eran de gente que está afuera, que ya hay gente que no sabe ni que existe, porque son a lo mejor tres generaciones y una parcelina. De nada, es de 14 o 15 personas, que con uno que pase de ella, pasa de todo. Y ese es el problema que nos encontramos aquí, en esto. Que la soledad y ya está. Pues eso, ahí ya está el agua, esto ya se llena. Pues ya está recogida en causar, ya que se llene. Y después sale por ahí, sigue el arroyo abajo, ya por ahí, que ya sigue mejor y más, que avanza, ¿no? Y esto sirve también para la fauna salvaje, que beben los águilas, los pájaros, los jabalines, los conejos, zorros, y tú también beben, que antes no bebían. Pues venga, a ser felices, paz y amoya de sin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!